Bueno ya estamos de regreso escuchando música por supuesto de David Bowie fallecido ayer a los 69 años de edad, este revolucionario cantante inglés camaleónico que pasó por varias facetas, escuchando uno de sus primeros discos los más exitosos de la primera etapa, el de Siggy Stardust pero estamos ya en francamente, está Kenia Velázquez y bueno tenemos aquí a una vieja conocida como invitada Bueno, muy joven Joven pero vieja, nos acompañas hace mucho en uno de los primeros programas Bueno ha venido en distintas etapas de este taller de lectura para niños y niñas Sakura que está en Parque Manzanares y que hace un momento platicaba con Daniela que inicialmente en este proyecto de Conaculta iniciaron ocho en León y solo queda el de ella, lo que habla de la constancia y pues que ha crecido Para quien no se acuerde, platicamos un poco Daniela de tu taller de lectura ¿Cómo funciona? ¿Cuándo empezaste? Así muy breve Ok, bueno inició en marzo del 2012 y el objetivo es fomentar la lectura con niños de 5 a 12 años no se les cobra la entrada el objetivo es que sea accesible, gratuito se realiza en el Parque Manzanares y ya tiene casi 4 años realizando actividad ¿Cada semana los reúnes? ¿Una vez por semana? Sí, una vez a la semana, los martes de 5 a 6 y media Las mamás muy contentas de llevar a sus hijos Sí, sí, ahí mira, ese es el reportaje que le hicimos hace tiempo a Daniela y bueno, platícanos, aquella vez cuando te conocimos el problema era un poco pues hacerte de libros se han ido, yo sé que te han ido donando pero ¿cuál es como la mayor complicación que tienes en este momento? la sala para seguir, digo, si las otras 7 desaparecieron y solo tú sigues ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Bueno, pues es principalmente la constancia como tener la seguridad de que lo que se está haciendo tiene un fin comunitario sobre todo que hacer enlaces me he sentido muy apoyada por diferentes instituciones y asociaciones civiles y principalmente los colaboradores han sido pues ustedes aparecido en la revista alternativa que cada mes pues lo difunde en su página bueno, en su página de internet y también en la revista por parte de la colonia en un folletín que tienen desde hace 5 años aproximadamente y la donación de libros que han llegado a partir de como la mayoría de mis vecinos saben dónde vivo pues los llevan o sea, me llevan libros cuando estuvo lo del arco de la lectura también de ahí surgieron más y continuamente hay pues instituciones que tienen los libros resguardados pero ya no les pueden no pueden darles como restauración entonces mejor me los pasan y yo los voy como reparando el detalle es que han sido más libros para adultos realmente para niños son muy limitados y como han sido pues muchísimos usuarios que he tenido por distintas generaciones pues ya me quedan muy poquitos entonces bueno, hay que seguir ¿los niños llevan los libros? sí bueno, sí, se los prestan se los prestan y hay unos que no regresan ¿cuántos niños han pasado por su taller en estos? ¿cuatro años prácticamente? cuatro años aproximadamente como 250 niños que es lo que estaba empezando a ver en un registro que tengo desde el 2012 y actualmente son 30 niños que casualmente vienen de diferentes colonias no necesariamente del parque o sea, se enteraron ya en otras zonas de la ciudad de León y vienen hasta Manzanares así es, han llegado desde el parque de los Cárcamos, de Delta, la Oriental, el Mirador e incluso de diferentes estados han llegado de casualidad tengo dos chicos que son de ascendencia coreana y pues digamos que hasta cierto punto se ha internacionalizado sus padres son inmigrantes en México que te vienen a trabajar en empresas ajá, sí bueno, les sirve para el español y bueno, les hace seguimiento a estos niños a los niños que has tenido ¿has detectado que sí tomaron amor por los libros, por la lectura? sí, de hecho ha habido dos casos muy especiales una de las niñas ya no está yendo a mi sala por cuestión de distancia y las clases pero ganó la beca lector el año pasado y otro niño tampoco ya no puede venir por sus actividades y quedó como uno de los mejores lectores de su escuela está en la primaria entonces eso habla de que sí les gusta y que realmente está teniendo como un resultado positivo para ellos y para sus familias y bueno, ahora le has dado un cambio a porque antes era sala de lectura ahora son talleres platícanos en qué consisten estos cambios ah, ok bueno, anteriormente se llamaba sala de lectura Sakura entonces ahora una sala en un parque está bonito sí, en un parque así es entonces ahorita la idea fue quitarle salas de lectura y se llama Sakura, taller de lectura para niños y niñas el propósito realmente es que sí se conozca como que estoy colaborando o que inició por un diplomado que se llama salas de lectura de Conaculta pero que se entienda que realmente es un proyecto independiente y autónomo y que varias asociaciones e instituciones están colaborando y dando sus pequeños pues incentivos de a ver necesitas difusión, ahí te va necesitas libros, te apoyamos pero necesitaba crecer como que dice sus nombres digo, hay que conocer a tus manufactores claro que sí pues la biblioteca central estatal a través de sus bibliotecarios como Montserrat Díaz que siempre que necesita un apoyo con un cuentacuentos allí está presente está en Saúl que está en la área de vinculación entonces él siempre me apoya tengo un folleto, un cartel lo publica ahí en la sala infantil también están los del Instituto de Cultura de León de León a partir de su revista Alternativas o inclusive algunas veces me dan la posibilidad de poner artículos están ustedes con el área que tengo ahí de columna y pues ahorita estoy empezando una vinculación que espero que sea posible con la prepa oficial la idea es empezar a tener chicos de servicio social porque como ha crecido el grupo es necesario tener un poco más de control entonces la idea es crear el convenio para que los chicos de la prepa oficial hagan su servicio social conmigo se empiecen a involucrar con esta parte de la comunidad que ellos puedan ver que incluso pueden crear talleres no nos ha dicho cuál es el secreto es la constancia es estar ahí todos los días hoy te han buscado para que esta experiencia se reproduzca en otras partes para que capacites a conductores de salas o de talleres en otros lugares en la ciudad transmitas tu experiencia si la verdad bueno en parte eso es la idea también de como de independizar el nombre porque el objetivo es llevar este taller a diferentes espacios hay como algunas puertas abiertas hay comunidades que les interesaría una de ellas es Villas de San Juan que ya me dieron como la puerta de poder realizar estos talleres allá o en las joyas pues bueno hay como colonias que incluso les gustaría porque forman parte de estos polígonos de violencia no me gusta como se escuchan y hay apoyos, hay recursos para atender esos polígonos pues ojalá que se los dejen pero bueno aparte venías a pedir apoyo, colaboración de la gente para la iluminación de este espacio si así es como la asociación civil Parque Manzanares hemos estado pues apoyándonos uno y uno entonces la idea es generar este luz y bueno iluminación pero no solamente en Mipalapa sino en todas el parque está oscuro es en la noche así es no obstante que pusieron juegos y remodelaron algunas cuestiones la luz no se la pusieron así es, ahí bueno pusieron unas lámparas pero realmente la iluminación es amarillenta o sea y pues propicia que se den muchas situaciones entonces nosotros ¿sigue la inseguridad por ejemplo de Manzanares? sí, sí sigue no se le ha dado como al 100 la atención que debería porque como no es considerado un polígono se les dio como en algún punto que habían policías dando vueltas alrededor del parque y ya eso fue todo pero bueno algo tan básico como la iluminación pues ayudaría ayudaría muchísimo ayudaría mucho entonces queremos empezar que le debería tocar al municipio también sí, queremos iniciar como una campaña de donaciones para que los vecinos y quien esté interesado nos done desde un peso hasta lo que ellos quieran para nosotros poder iniciar con el cableado y poner lámparas pero no han ido al municipio también a ver en qué pueden ayudar ahora que hay cambio de administración y muchas ganas de hacer las cosas según esto sí, pero es un trámite muy largo prefieren organizarse por su cuenta así es, y como hemos logrado muchas cosas como la recolección de PED ¿fueron los candidatos en campaña? ¿se apareció por ahí López Santillana en campaña? me parece que sí no estuve presente pero sí decía que... ya lo investigaremos bueno y además ya que he dicho López Santillana precisamente que le interesa tanto este tema de la cultura para combatir la delincuencia bueno pues que se vea el interés y el entusiasmo aquí hay una oportunidad pero bueno también hay gente que puede donarte libros, materiales ¿qué necesitas para tu taller en concreto? pues principalmente libros, pero libros infantiles que estén en buen estado no tengo complicación en que si están rotos o que si, no sé, el lomo está como... con que esté completo por lo menos con que esté completo debería ser algo fácil porque son libros que se usaron y que probablemente ya no se usen y estén ahí guardados en un librero, los niños ya, los adolescentes o los ya más jóvenes no regresan a esos libros así es, entonces realmente la idea es que la gente comprenda que le dé un nuevo uso incluso en la página de Facebook que se llama igual Sakura Taller de Lectura para Niños y Niñas se les mencionaba como que es necesario esta necesidad de la solidaridad de que ya no lo necesitan que lo puedan donar y que rolen los libros que estén rolando, no hay problema con que se los lleven o sea, si la idea es que los prestemos y regresen pero si se los llevan y no regresan sabemos que es porque realmente les gustó mucho y no tienen como el acceso o el dinero para conseguirlos pero que se hayan más Bueno, muy bien ¿Tienes alguna librería se ha acercado a apoyarte? por ejemplo, ahora que León tiene ya librerías Editorial SM en alguna ocasión me donó como algunos libros para los chicos pero igual esos ya no existen desaparecieron y estoy viendo con otras editoriales la posibilidad de que nos donen algunos pero está todavía, veremos Muy bien, pues ojalá que se haya escuchado y también estaremos atentos nos reproducimos esto en la página Sí, gracias Pues muchas gracias Daniela ¿Por qué Sakura? Es así medio japonés, ¿no? Sí, surgió Es un nombre de un coche A ver si lo apoya la Mazda No, de hecho pasó algo muy curioso con ese nombre Sakura es por una serie de anime que se llama Sakura Karkato ya tiene muchos años y le llamé así porque me inspira mucho ese personaje es muy alegre y siempre está ayudando a los demás y la configuración del mundo y así Cuando estuvo la convención de anime el año pasado tuve la oportunidad de conocer a quien le dobló la voz está Cristina y conocí a su esposo entonces me van a hacer el favor de hacerme un pequeño audio donde se escuche la voz de ella diciendo que están invitados a participar en este taller e incluso su nombre para que la gente lo reconozca más como que surgió de eso Bueno y Daniela ya concluyó su carrera de gestión cultural en la Universidad de Guanajuato que lo cual te califica todavía más para el tipo de labor que haces pero no todos tus compañeros andan en lo mismo No, de hecho no No digamos más para no hablar mal de nadie Gracias Daniel, mucho éxito en estos proyectos Seguimos pendientes, ¿no? Sí, gracias Genia, nada más Gracias, hasta mañana Hasta mañana Gracias, hasta mañana Gracias, hasta mañana